El lifting y las extensiones de pestañas son algunas de las técnicas de moda para embellecer el espejo del alma sin perder tanto tiempo a diario. Hoy vamos a contarte acerca de esta práctica solución para lucir unas pestañas más voluminosas, largas y curvadas y que duren mucho más tiempo. Hola, soy Sofía Vergara y búscate de mi rescate porque quiero lucir una mirada más expresiva y sentirme cómoda con mi mirada. Bienvenidas a Derrum Lashes y Lashes. María, gracias por recibirnos. Vengo con Sofía Vergara, ¿qué te parece? Ay, Sofía, bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Hoy te vamos a cambiar esa mirada, te la vamos a poner en su máxima expresión. Bienvenidas. Gracias. Bueno, la historia de las extensiones de pestañas pues parte desde 1916, hace muchísimo tiempo. Y realmente el que creó las pestañas postizas fue Max Factor. Eso es lo que yo le enseño a mis niñas en los cursos que damos. Él metió las pestañas postizas y en ese tiempo las hacían de pelo natural, las cosían en las mismas personas. Entonces hacían como una referencia diferente. Pues ahora, ya después pasando el tiempo, ya empezaron las pestañas postizas que se pegan enteras o se pegaban así por ramilleticos. Y luego en el 2000, en el año 2000, comenzaron las extensiones de pestañas pelo a pelo. Y del 2000 para acá, o sea, hace más de 20 años, han pasado muchas técnicas y han recurrido muchas técnicas. Nos han enseñado muchas técnicas para poder crear como esa mirada y darle esos efectos a las clientas o a las personas que lo necesitan de acuerdo a su rostro, a su mirada, a sus ojos. Los ojos, pues lo mejor, la mirada, la expresión. O sea, yo creo que los ojos te dicen a ti cómo estás hoy, cómo vas a pasar hoy. Yo, por ejemplo, sin pestañeina o sin pestañas me siento como triste, como aburrida, como enferma. Entonces creo que por eso el eslogan de nosotros es tu mirada en su máxima expresión. Porque nosotros damos esa máxima expresión que tú le puedes mostrar como al mundo. Sophie, bienvenida. Cuéntame qué es lo que quieres hacer. Bueno, a mí me gusta, pues quiero tener mi mirada más expresiva, que se noten más mis pestañas, darle pues como volumen, como un reflejo, que me vea diferente. Ok, entonces para ti tenemos, hay varios efectos, hay un efecto natural, un efecto gato, efecto muñeca, pero para tus ojitos y que se te realcen, vamos a hacer una mirada muy natural, un efecto muy natural y le vamos a poner extensiones de pestañas, efecto pestañina. Listo. Listo. Las extensiones clásicas o pelo a pelo, como según, como las llamamos, son pestañas una a una que se ponen en cada pestaña natural que tú tienes, ¿ya? Las que quieran pues muy naturales se utilizan las extensiones clásicas. Y las que quieren unas pestañas muy dramáticas, o sea, que se vean muy abundantes o que se vea el ojo muy lleno, utilizamos el efecto de volumen ruso. ¿Cuál es el de volumen ruso? Son varias pestañas en una, entonces son ramilletes que se hacen manualmente y se pegan en la pestaña natural, ¿ya? Y el lifting de pestañas se hace con unos materiales que son australianos, o hay muchas marcas, pero nosotros manejamos una marca australiana, y se hace con la pestaña natural que tú tienes y obviamente se para y son diferentes rulos que se pegan también de acuerdo a lo que tú también quieras o de acuerdo a cómo tengas el largo de tu pestaña natural. ¿Cuánto tiempo duran las extensiones en una persona normal? Te pueden durar aproximadamente entre 15 a 20 días, porque las pestañas naturales se caen y vuelven y crecen, entonces es normal que se te caigan y obviamente se te cae la extensión. Entonces las clientas deben de venir cada 15 días o cada 20 días a un retoque. ¡Gracias! ¡Gracias! Isabela, muchas gracias, quedaron súper lindas, noto cómo resalta mi mirada, así las quería perfectas. Con mucho gusto. Es importante que cada persona que llegue acá donde nosotros llegue con sus ojitos normales, pero se los vamos a, mejor dicho, a poner en su máxima expresión y van a salir felices y van a salir diferentes, porque esa es la idea, que salgan diferentes y que salgan muy felices. Hola, soy Dana Benarroch, entrenadora en felicidad, comunicadora y coach. Uno de los grandes tips para desarrollar la felicidad, la auténtica felicidad, es la gratitud. Es un hábito que algunos de ustedes probablemente creen que tienen, diciendo soy muy agradecido. Pero yo voy a parafrasear a Ricardo Arjona, y la gratitud es verbo, no sustantivo. Es decir, es un acto consciente, deliberado y diario. Hay muchos tips para la gratitud. Uno que les recomiendo especialmente es el diario de gratitud. ¿Qué tal si todos los días escribes una frase corta, por lo cual estás agradecido? Bueno, pueden ser desde las grandes e importantísimas cosas, personas, asuntos, circunstancias de tu vida, hasta las pequeñas cosas. ¿Y qué son pequeñas cosas? No te vayas a confundir con aquellas que se nos volvieron paisaje, siendo vitales, como comer, dormir o la familia. No, me refiero realmente a las pequeñas cosas. ¿Qué harías sin el cepillo de dientes? ¿Qué harías sin los zapatos? Son pequeñas cosas. La gratitud va desde la apreciación de las pequeñas cosas hasta las más importantes en tu vida.